Vamos a continuar nosotros con otras noticias acá en el país, específicamente con el Senado de la República que en las últimas horas han considerado los legisladores que se deben poner las pilas y decidir trabajar por tres días a la semana para dar salida a proyectos importantes. Nuestra compañera Giovanna Núñez nos cuenta que los legisladores rechazaron de plano interpelar al presidente de la Junta Central Electoral. Adelante. La presidenta del Senado dijo que los martes y miércoles sesionarán en horas de la tarde y los jueves en horas de la mañana para así aprobar importantes proyectos de ley como la ley de armas, la de partidos políticos y la ley electoral. Comisiones especiales que van a estudiar con un plazo no mayor de dos semanas para que se rinda el informe definitivo y podamos darle ya salida conforme a los estudios y las asesorías que han de recibir cada subcomisión con relación a los temas que tenemos pendientes. En tanto que los legisladores se mostraron de acuerdo con esta decisión y esperan avanzar antes de concluir la presente legislatura. En otro tema los asambleístas consideraron fuera de lugar la solicitud de la oposición de interpelar al presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, por supuestas irregularidades en las elecciones del pasado 15 de mayo. Eso es una forma ya casi de necedad. Yo creo que todo el mundo sabe que Danilo ganó con el 62% de los votos. Algo histórico en este país. Es un problema que tiene 50 años y no lo hemos aprendido y el que pierde una vez regularmente vuelve a perder. La presidenta del Senado convocó a los legisladores para el próximo martes 21 a las 4 de la tarde. Giovanna Núñez, NCDN.